Ahora bien, el gobierno sí debería escuchar algo muy importante, ¿no? El ajuste hay que hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Los privilegios se tienen que terminar, los curros tienen que desaparecer, los ñoquis tienen que volar. Dicho esto, yo insisto mucho con este concepto, no descuiden por favor a la clase media y a la clase laburante. ¿Qué son los que los votaron? No vuelvan a cometer el mismo y fatal error que cometió el gobierno de Macri. Esto es fundamental, ¿eh? La clase media argentina no tiene planes, no tiene asignación, no tiene potenciar trabajo, no tiene pauta oficial, muchos no tienen paritaria. Si a esa familia de clase media, que todos somos esos culturalmente o tenemos amigos, le subís 50% del supermercado. Más 100% la luz, más 100% el gas, más 100% el colectivo, más 100% el tren, más 30% la prepaga, más 30% el colegio privado, más 30% flow, más 30% fiber. Bueno, si todo eso le pasa al mismo tiempo, se cae, se cae a la pobreza. Tengan, esto lo digo bien, no lo digo mala leche, tengan cuidado, tengan sensibilidad, tengan gente empática, tengan inteligencia emocional, tengan prudencia, tengan tacto, tengan sensatez, sentido común, cordura. Ahora, el ajuste hay que hacerlo, esto lo dejó Massa, pero tengan cabeza y corazón para hacer el ajuste, cabeza y corazón. Busquen gente que también tenga corazón, no es solamente el Excel, el Excel hay que ajustarlo, estamos de acuerdo. Miren a la clase media, los dice alguien que está fuera de todo y no, en serio, el ajuste hay que hacerlo. Que lo haga la política, que lo haga Cristina, que lo hagan los piqueteros, que lo hagan los sindicalistas, que lo hagan los empresarios prevendarios que llevan una vida ganando fortunas, el Club del Juego, los Lázaro Báez, esos que tienen aeropuertos, los dueños de Denor, los dueños del Cloro, esos que se ajusten. Pero me parece que no puede empezar el ajuste por la clase media, y si empieza por la clase media, que se vea que arriba también van a pagar y mucho. Tengan comprensión histórica en este momento, solamente eso. Porque la clase media siempre paga, viste, los platos rotos en el 89, en el 91, en el 95 con tequila, en el 2001, en el 2009 con Lehman Brothers, en el 2014 con Kicillof, en el 2018 con Macri, en la pandemia, siempre la liga de la clase media, siempre, siempre. Cada vez que hay una crisis, bueno, entonces mi único pedido, siendo nadie, es que esta vez dejen un poquito tranquilo la clase media, como prometió mi ley en campaña, que lo haga la casta, la casta política, la casta sindical, la casta empresarial, la casta mediática, sí, sí, que se lleven puestos la casta mediática, y bueno, la pagaremos nosotros también, mala suerte, pero no la clase media. La casta del juego, la casta de la energía, que ganó mucha plata, la casta del petróleo, la casta del juego, la casta de insaurrales, todo eso, todo eso. Señores, llegó la factura, llegó la factura de la joda en la Argentina, que no la paguen, por favor, los mismos de siempre.